¡Abajo de la idolopía de género! ¡En el nombre de los sueños Jesucristo! ¡Aleluya! ¡Que viva Cristo! ¡Dice el turito! ¡Enredame! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva el rey! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva, que viva! ¡Que viva, que viva el rey! ¡Que viva la esperanza y baila todo! ¡Que viva la esperanza y baila todo! ¡Que viva, que viva el rey! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva, que viva el rey! ¡Gracias! 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 Maria! Jócese unos minutos más! Tance ¡Gracias! ¡Alaro a Dios! ¡Alaro a tu alma triste! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Amén! 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 Para compartir la bendición La mano ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Se oye? Podemos estar en una mesa redonda donde todos se ríen y todos se hablan y todos contentos pero si yo traigo mal el corazón por más que quieren hacerme reír la amargura sobrepasa el alemán ¡Amén! ¡Amén! Entonces quisiera por último pedir al Señor pedir al Señor que a esos corazones que no les entra la alegría que rompa ese corazón ¡Amén! y que meta la alegría ¡Amén! Señor en esta tarde Señor en esta tarde ¡Feliz! ¡Feliz! En esta ¡Esta en esta reunión en esta reunión y bendigo tu nombre y bendigo tu nombre bendigo tu nombre levanto tu nombre en alto porque solo en tu nombre hay la verdadera paz y la verdadera alegría y el gozo y si lo cree, diga y si lo cree, diga hay gladios que no pudieron decirlo hay gladios que no pudieron decirlo ni modo ni modo dijo el señor, la bendición vino pero los hombres amaron más la maldición y la maldición se metió como aceite en los puétanos oiga, que terrible que traiga la maldición metida en las colenturas no es bueno que seamos como Jeremías Jeremías traía el fuego del Espíritu Santo dentro de los huesos en vez de tuétano traía el fuego de Dios bueno voy a impartir la bendición y los esperamos en Guajuapa el fuego del Espíritu Santo y los esperamos en el que dice abucho